El título mismo sugiere que la felicidad es un arte, una habilidad que podemos cultivar y perfeccionar a lo largo de nuestras vidas. La obra nos enseña que la felicidad no es un destino final, sino un camino que podemos seguir todos los días. Una de las lecciones más profundas es la idea de que la verdadera felicidad proviene de dentro. El Dalai Lama nos recuerda que las circunstancias externas pueden cambiar, pero nuestra actitud y perspectiva interna son fundamentales para nuestra felicidad. Esta enseñanza es un recordatorio poderoso de que podemos encontrar la paz y la alegría incluso en medio de las dificultades. El libro también destaca la importancia de la compasión y la conexión con los demás. La felicidad no es egoísta, se multiplica cuando compartimos amor y comprensión con los demás. Esta lección nos inspira a cultivar relaciones significativas y a ser compasivos en nuestras interacciones diarias. La reflexión nos desafía a aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestras emociones y pensamientos? ¿Cómo podemos practicar la compasión y la gratitud en nuestras vidas? ¿Cómo podemos encontrar la felicidad en medio del caos y el estrés modernos? En resumen, el arte de la felicidad nos ofrece un manual valioso para vivir una vida más plena y satisfactoria. Nos recuerda que la felicidad es una elección, una habilidad que podemos desarrollar y perfeccionar. Al aplicar las lecciones de este libro en nuestras vidas, podemos acercarnos a la realización de nuestro potencial para la felicidad y la paz interior.